de victoria en victoria el señor me ha llevado solo a él demos gloria testimonio daré muy bien pues estamos viendo el tema que se llama como oír la voz del espíritu santo y eso es parte del avivamiento es parte de avivar el don que está dentro de nosotros la segunda carta segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6 damos la más cordial bienvenida a sus amigos que nos van a ver por este medio de facebook nuestra página Facebook Guadalajara segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6 por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos romanos capítulo 8 versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios que viven conforme al espíritu y no conforme a la carne todos los que son guiados por el espíritu estos son hijos de Dios ha entendido llevamos 10 servicios con este creo que son 11 ya como usted puede ser guiado por el espíritu de Dios como oír la voz del espíritu santo para ser guiado por el espíritu de Dios hemos visto principios importantes hemos visto y entendido exactamente la voz del señor en que momento habla y la verdad es que muchas veces muchas veces mi hermano es el espíritu de ustedes que está conectado con el espíritu santo y usted dice me siento siento que no debía haber hecho eso y realmente es la voz del espíritu santo hablando su espíritu pero a veces el alma de ustedes no la capta no la capta vamos a leer un texto bíblico muy importante aquí había sacado mi enseñanza en la semana yo había sacado una enseñanza el día de hoy salieron muchísima muchísima información me dio el espíritu santo para que se las de básicamente ya tenía para cerrar en uno o dos viernes pero bueno apareció mucha información más que me dio el espíritu santo recuerden que vimos algo muy importante el viernes pasado Jesucristo escuchó la voz de Satanás en Lucas capítulo 4 ¿verdad? y le respondió con palabra ¿verdad? no necesariamente toda la palabra que venga a su mente puede ser una palabra que pueda venir tergiversada y no viene parte de Dios aunque sea un texto bíblico recuerdan que lo vimos Satanás puede usar la Biblia para darle un texto bíblico mal interpretado y desviarlo del camino ustedes ¿sabían eso? es lo más ¿sabe que lo más útil que utiliza Satanás lo más útil por ejemplo lo más útil para un hombre a lo mejor no es ponerle a una mujer enfrente que le esté cerrando el ojo eso es muy descarado de parte de Satanás ¿o no? y el hombre espiritual inmediatamente disierne pues es sencillo ¿no? es muy fácil de entenderlo pero ahí no hay sutileza Satanás donde hay sutileza es donde manda mensajes a través de la palabra mal interpretada la palabra que ya está escrita mal interpretada ahí si es sutil porque hay unos que se tragan todo el anzuelo como dijo este un pastor dijo una vez no se tragan nada más el pez sino se tragan con todo el anzuelo porque va una palabra de Satanás va en un texto bíblico mal interpretado y muchas personas se han como dicen se ha tragado esa mentira a Jesucristo le dijo Satanás Satanás le dijo Jesús escrito está el Señor mandará a tus ángeles y le citó un salmo Dios mío Satanás hablando Biblia en la actualidad es igual habla Biblia el problema es que utiliza personajes hablando Biblia mal interpretada ese es de los temas más importantes que puede haber en el creyente después de nacer de nuevo y recibir el bautismo con el Espíritu Santo necesariamente un creyente debe saber cómo oír la voz del Espíritu cómo entender la voz que viene del Espíritu Santo y la que proviene de Satanás cómo entenderla les ha quedado al clave muchas cosas hasta este algunos de ustedes ya han oído la voz del Señor y han oído también la voz o han entendido la voz satánica también yo leía así así mis sentidos están agudizados para entender la voz del Espíritu Santo y distinguir la voz del salteador Satanás él no entra por la puerta Satanás es el ladrón es el salteador y se inmiscuye a lo mejor sutilmente con malas interpretaciones de la Biblia con doctrinas inclusive se puede meter en sus vidas usted puede escuchar un predicador en internet y al rato va a agarrar esa doctrina entonces debemos estar bien nuestros sentidos espirituales bien agudizados porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo pero la mente de Cristo no acepta cualquier palabra es que muchos es que todos todos hablan de Cristo pues si todos hablan de Cristo hasta el predicador que ve usted allá en el centro de Guadalajara habla de Cristo es salvo pero de ahí en fuera no tiene más conocimiento para retransmitir un alimento sólido si se ve que en los corintios el apóstol Pablo este exhortó a los corintios a ver es que me creo que es segunda a los corintios capítulo 3 o primera a los corintios 3 a ver vamos a ver ahorita es la primera carta a los corintios 3 entonces capítulo 3 aquí viene mucha información viene mucha información viene en este en este capítulo 3 a los corintios información importantísimo importantísima vamos a leer el versículo versículo 1 dice de manera que yo hermanos no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales y como niños en Cristo fíjense como compara uno que es carnal lo compara como un niño en Cristo a uno que es carnal lo compara como un niño cuando alguien recibe a Cristo regularmente la palabra dice que es un niño verdad un niño en Cristo que necesita hallos o maestros para ser guiados hasta alcanzar la plenitud de Cristo que es viene en Efesios capítulo 4 versículo 12 13 por ahí el 11 dice que hasta que lleguen a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesús verdad entonces un niño en Cristo regularmente se le ya se le dominó al apóstol Pablo carnal no necesariamente por sus acciones sino por su manera de pensar un carnal es alguien que es muy sentimental que fluye en los cinco sentidos naturales ¿me explico? que fluye en lo que ven sus ojos en lo que oyen sus oídos naturales en el tacto ¿cuál es el otro? el gusto el olfato anda por sus sentidos naturales pero también ¿sabe qué? anda por la mente natural conforme al viejo hombre muchas personas cuando uno habla aquí la palabra muchos se ofenden lo cual quiere decir que todavía no han alcanzado la plenitud y todavía tienen una parte de niños ¿me explico? cuando alguien se ofende respecto cuando alguien habla la palabra no obviamente que si alguien les habla otra cosa diferente la palabra para ofenderles a ustedes pues es obvio que se pudieran ofender ¿no? pero a fin de cuentas si es con la palabra nadie se debería ofender ¿ok? ¿estamos de acuerdo? entonces el apóstol Pablo dice el versículo 2 dice os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni son capaces todavía hay muchas personas regularmente reciben a Cristo duran uno, dos años tres años cinco años inclusive hay personas con diez años en iglesias cristianas mi hermano y todavía vienen siendo niños muy sentimentales si alguien habla fuerte el hermano me habló muy fuerte si se le queda mirando el predicador de enfrente diciendo algo feo el pastor habló de mí y está hablando a mí porque está dirigiendo a mí esos son los niños carnales son niños en Cristo me explico todavía sus sentidos inclusive no pueden ni siquiera discernir el buen alimento espiritual cuando hablamos de que el justo vivirá por su fe de que somos prósperos de que Jesús pagó el precio de que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús aquí en la tierra de que nosotros somos el cuerpo de Cristo haciendo las mismas obras de Jesús básicamente somos Cristo aquí en la tierra porque somos el cuerpo de Cristo Cristo operando a través de su cuerpo aquí en la tierra estamos posicionados a la diestra del Dios Padre en los lugares celestiales juntamente con Cristo algunos hemos o estamos próximos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y podemos operar aquí en la tierra como operó Cristo tenemos el poder del Espíritu Santo somos uno con Cristo entonces todo ese tipo de información mi hermano no la puede recibir un niño espiritual no la puede recibir si usted dice Cristo y yo somos uno porque el Espíritu de Cristo está aquí miren estamos unidos los dos aquí está Cristo juntamente conmigo y Cristo y yo somos uno yo no estoy diciendo que soy Cristo sino Cristo y yo somos uno es diferente y las personas malinterpretan ellos están diciendo que son Cristo no somos Jesucitos ni Jesucristitos ¿me entiende? somos uno con Jesús porque estamos unidos Cristo y usted está aquí miren aquí está Cristo en sus corazones ¿ok? la plenitud de la Deidad habita en cada uno de ustedes la unción que estuvo en el Señor Jesús es la misma unción que estén ustedes o sea este tipo de información muchos niños espirituales bebés en Cristo no la pueden recibir porque están acostumbrados a sus iglesias a que les enseñen siempre pecador arrepiéntete ¿me explico? siempre la palabra se debe dar de tres maneras y yo lo he dicho en 1 Corintios 14 que la palabra profética la profecía y la palabra profética más segura se debe dar siempre con edificación exhortación y consolación no siempre enfocado a exhortación no siempre enfocado a consolación y no siempre enfocado a edificación en algunas veces se combina con los tres o se combina con dos edificación consolación en otras veces edificación y exhortación etcétera bueno entonces porque estamos viendo el tema este dentro de oír la voz del Espíritu un bebé en Cristo difícilmente va a oír la voz de Jesús la voz del Espíritu Santo difícilmente la va a entender difícilmente porque no conoce su posición en Cristo no sabe quién es en Cristo no sabe qué hablar ni en qué momento hablar si no conocen realmente la palabra ni conocen al Dios Altísimo a través de su palabra ni no conocen que Dios es bueno 100% bueno difícilmente van a entender o percibir la voz del Espíritu a pesar de que el Espíritu les está hablando siempre personas que han venido aquí el Espíritu Santo les ha dicho quédense y no entendieron la voz del Espíritu Santo quédense en este lugar les dijo y yo sé a qué persona les dijo quédense no entendieron la voz del Espíritu Santo no la entendieron entonces como no saben entender la voz del Espíritu Santo pues ellos dicen ah fue mi pensamiento que me dijo que me quedara y no saben que era el Espíritu Santo no entendieron que era la voz del Señor hablándoles entonces a los bebés espirituales difícilmente entienden cuando es la voz del Espíritu Santo cuando es una voz del mundo las señuelas de un demonio o de Satanás muy bien entonces estamos viendo esto dice el versículo 2 os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros y aquí vienen los actos de uno que es carnal que son celos contiendas disensiones dicen no soy carnales y andan como hombres porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos sabe que es un carnal una persona que es es que yo soy del ministerio fulano de tal inclusive el domingo vino un amigo por ahí él no venía a escuchar la palabra venía a ver la iglesia Dios mío esos son los principales carnales sabe usted voy a ver y lees a ver cómo está Dios mío no le interesa la palabra o qué desde el momento así era lo que apete carnal inmediatamente es carnal dígale que le mandé así yo que es carnal Dios mío pero bueno vamos a aclarar que va a regresar el domingo pero esos son carnales andan por vista un niño anda por vista un niño dice primero voy a ver qué es lo que el Espíritu Santo habla en esa iglesia entonces sí no voy a ver el edificio ver cómo está Dios mío andan guiados por vista y uno que anda por vista es carnal todavía cuando saben anda por sus sentidos naturales pero si regresa el domingo gloria al Señor que oiga la palabra pero si viene alguien y no se quiera se queda la palabra es porque es un carnal digo por lo menos que se espere oír la palabra que el Espíritu Santo dice por eso dice en Hebreos capítulo 3 si oyeres hoy la voz del Espíritu no endurezcas tu corazón el Espíritu Santo los envía a las personas a un lugar específico y le dice quédate pero no no oye la voz desde ese momento dices ay Dios mío pues ya un niño o un carnal no oye la voz aunque puedan venir de las iglesias más grandes puedan venir de ahí de allá de la de David Yogi Chong un coreano puede venir de la iglesia 500 mil miembros que tiene un millón de miembros son David Yogi Chong pero si no entiende lo que el Espíritu Santo dice y si no se permite porque aquí hay dos cosas uno puede ser por la mente definitivamente el niño que traen y no puede entenderla y dos es porque deciden no oír ni percibir la voz del Espíritu Santo definitivamente entonces creamos que el que anda por vista y por los cinco sentidos naturales es un carnal ¿verdad? ¿si? muy bien ya les puse un ejemplo entonces dice diciendo el uno yo soy ciertamente ciertamente soy de Pablo el otro yo soy de Apolo no son carnales dice Pablo o sea él dice yo vengo de un ministerio internacional eres un carnal Dios mío así que usted cuando diga ¿de dónde viene? de los ministerios que me coplan ni se levanta el cuello dígalo humildemente vengo de los ministerios que me copa no lo diga para jactarse cuando el apóstol Pablo habla dice que yo soy de fulano tal vez porque se estaban jactando de un ser humano de un ministerio de Pablo de Apolo se estaban jactando usted puede decir que viene un ministerio pero sin necesidad que se levante el cuello al contrario demuéstrenlo con un milagro creativo que haga el Espíritu Santo estamos entendiendo muy bien y luego dice ¿qué pues es Pablo y qué quién es Apolos o qué quién es Apolos dice lo único que son ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído ¿quién es el apóstol y profeta que me coplan? ¿alguien por medio de que alguien creyó? si me explico no es para jactarse pero si debemos de honrarlos no confunda una cosa con la otra mire voy a hacer mucho énfasis de aquí adelante el Espíritu Santo me dijo que hiciera mucho énfasis dentro de un texto bíblico cuando yo se los lea mire le voy a leer este texto bíblico y usted me dice que agarró ¿ok? ¿qué pues? dice el versículo 5 ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno lo que cada uno concedió el Señor yo planteé Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios usted puede recibir dos mensajes ahí así 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 nada más a primera vista yo he hablado la palabra y muchos la han malinterpretado porque han agarrado exactamente la palabrita que no quería que agarraran esa agarraron la captaron en el aire de cuentas ¿sabe usted? la palabra que no quería que captaran esa fue la que captaron y dieron menos importancia a la palabra que sí quería que entendieran y eso me ha pasado mucho dice yo planteé Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios ¿qué pues es Pablo? ¿qué pues Apolo? servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor puede usted recibir ahí dos mensajes uno y que le pudo haber quedado más claro bueno hay muchos predicadores pero el crecimiento lo da Dios ese es un mensaje que puede usted recibir del Espíritu Santo por eso dice que reparte cada uno en particular el Espíritu de Dios en los dones espirituales porque cuando usted recibe la palabra también puede fluir en uno de los dones puede venir el don de fe para que usted reciba también la palabra con revelación de antemano debe ser por fe y para fe entonces usted puede decir bueno recibí la parte de que el crecimiento lo da Dios hasta ahí se queda usted y el mensaje principal para usted fue que el crecimiento lo dio Dios o lo da Dios pero no captó el otro mensaje ¿cuál era el otro mensaje? que solamente cualquier ministerio usted no se debe jactar en estos ministerios usted no se debe jactar en los ministerios porque a fin de cuentas son servidores de Dios así como usted es un servidor de Dios se han dado cuenta que dos mensajes venían inmersos en esos dos textos bíblicos dos mensajes ¿está entendiendo o no? entonces el Espíritu Santo me dijo que yo le hiciera énfasis lo que yo quiera que usted o lo que él quiere que usted oiga dentro de esos textos bíblicos el Espíritu Santo no quiere que usted entienda que el crecimiento lo da Dios no quiere que sepa eso lo que quiere que sepa es que no se jacte en pertenecer a un ministerio ni se levante el cuello solamente cree que son servidores usados por Dios ¿estamos entendiendo? estamos hablando de humildad es decir el mensaje me deja el Espíritu Santo me deja un mensaje de humildad no de que el crecimiento lo da Dios si estamos entendiendo no por eso Felipe le dijo a Leónuco ¿entiendes lo que lees? recuerdan que lo vimos en Hechos capítulo 6 o Hechos capítulo 7 entiende lo que lees entonces yo quiero en esta noche que usted pueda realmente discernir la voz del Espíritu Santo entender la voz del Espíritu Santo sobre el mensaje principal que quiere el Espíritu Santo que usted oiga en una enseñanza ¿se me explico? ok muy bien entonces mire versículo 7 así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento nuevamente hace énfasis a que el principal es Dios tercer mensaje nos da un énfasis en el versículo 7 que el crecimiento lo da Dios es decir el importante aquí realmente es el Señor independientemente que un sea un ministerio o sea el otro y si alguien se jacta porque me ha tocado a mí somos yo vengo una vez llegué a la ciudad de Culiacán Sinaloa y andaban repartiendo volantes a sus hermanos y le preguntamos ¿dónde queda su iglesia? ah somos la iglesia más grande de la ciudad fue lo que me contestó yo no le pregunté ¿dónde estaba su iglesia? no le pregunté que tan grande estaba y ellos somos la iglesia más grande de la ciudad pero ¿qué cree? me tocó conocer a miembros de esa iglesia pobrecitos y no es mala declaración si eran pobrecitos se estaban muriendo de enfermedades tuvimos que ministrarlos nosotros y liberarlos a varios de ellos que pertenecían a una célula de esa iglesia que tenía dos mil miembros ¿se da cuenta? por eso nadie se debe jactar si alguien se gloría gloríe en el Señor yo soy de Cristo puedo decir usted puede decir también yo soy de Cristo repítalo otra vez yo soy de Cristo eso es lo más importante hermano porque él es el que hace los milagros el que hace las obras el que lo levanta es el que lo fortalece es el que le da vida es el que el que le ayuda este a vivir en paz a tener una familia integrada él es es que no debemos de jactarnos ¿verdad? entonces estamos entendiendo la voz del Espíritu Santo en ese texto bíblico y así hay muchos textos bíblicos que cuando he enseñado algunos han agarrado la parte del texto bíblico que no quería que agarraran pero se fue inmerso junto con el otro mensaje se fue incluido pero usted debió haberlo excluido porque no era el mensaje que le quería dar al Espíritu Santo esto es a veces cuando usted lee un texto bíblico el Espíritu Santo no le quiere decir ese mensaje quiere darle otro mensaje y usted entiende otro mensaje no sé si me estoy dando a entender o estoy cantinflando pero quiero que entienda esto usted puede recibir un mensaje de Dios del Espíritu de Dios pero inclusive lo puede llevar a la cita bíblica mi hermano y le puede decir ábrela hijo mío usted lo puede leer pero usted no leyó el mensaje que el Espíritu Santo le quería dar sino entendió otro otra información agarró ese texto bíblico y entonces ¿qué pasó? su atención se desvió hacia otra cosa y ya no recibió el mensaje la palabra rema que venía el Espíritu Santo a darle un mensaje específico para librarlo de algo si estamos entendiendo también esto ok por eso dijo el Señor Jesús escudriñe las escrituras pero también dijo que el Espíritu Santo lo escudriña a uno profundo de Dios entonces si usted escudriña las escrituras sin el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo igualmente Satanás va a utilizar la Biblia para decirle ahí venía el mensaje principal ahí venía ahí venía y de repente Satanás lo desvió hacia otro texto y ya no vio el mensaje de una palabra rema que tenía el Espíritu Santo en ese momento para ustedes estamos más o menos entendiendo verdad es importantísimo este tema importantísimo muy bien entonces y así sucesivamente usted podrá ver ejemplos ok vamos a vamos a leer un texto bíblico que se llame vamos a ver lo del del negarse así mismo Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 y a veces uno dice como le digo este cuate que el Espíritu Santo está diciendo que se quede va a decir el pastor quiere que me quede aquí en su iglesia no la verdad que no era mi interés y el Espíritu Santo me dice diles pero muchas veces me he detenido ¿sabe por qué? porque el pastor quiere más membresía a ver anda buscando la iglesia esta hermanita ¿dónde se queda? ah por la que tenga más bonita más luces y todas las más grandes ahí se va a quedar va a ver de mí se acuerda hermano ¿qué iglesia elegiste? la más grandote con luces y con la mejor alabanza de mí se va a acordar entonces hermano ¿andas por vista? entonces eres carnal si ahí es donde usted ahí es donde identificamos no quiere que lo vuelva a invitar muy bien entonces vamos a estamos en Mateo capítulo 16 vamos a leer el versículo 24 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegue hacia sí mismo tome su cruz y sígame porque el todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la llena ¿de qué vida cree que está hablando? no está hablando que usted tiene que morir físicamente hablando ni está hablando que tiene que ser apedreado como fue Esteban no tiene nada que ver con eso esta parte de la historia el versículo 24 si alguno quiere venir en pos de mí y la frase perder su vida significa negarse a sí mismo negarse a sí mismo significa dejo dejo mis preceptos mis conceptos incluso incluso mi conocimiento a un secular mi conocimiento inclusive a un este que estudié y me dieron algunos maestros en la escuela sabía que en la universidad donde yo estudié su servidor sabía que tienen como ídolo al Che Guevara la Universidad Autónoma de Sinaloa y su estandarte y su ídolo es el Che Guevara y todo lo que es el socialismo y el comunismo y ellos metían ideas esas algunos compañeros que tuve por ahí ellos en un año más amigos y en un año diferente en una ocasión fui a hablarle de Cristo ah me dice la religión es el opio de los pueblos lo dijo Nietzsche o no sé quién más no sé quién lo dijo por ahí y dice lo que pasa es que nosotros cuando nos morimos este nos entierran y después podemos reencarnar en un gusanito pues que no ande cerca de las botas del pastor Ignacio Hughes porque lo va a volver a mandar a la tumba no entonces le metieron ideales de la reencarnación mi hermano pero eso no existe la reencarnación y bueno el socialismo y el comunismo pues esas ideas de Marx ideas marxistas muy bien entonces Jesús dijo tienes que negarte a ti mismo significa dejar tu vida anterior incluye también ese tipo de conocimientos dejar tu vida anterior incluye también costumbres manías necesitamos dejar costumbres ahora que tiene que ver esto con oír la voz del Espíritu está muy sencillo porque cuando yo digo voy a dejar mi vida anterior mis conceptos mis preceptos mi manera de ser mis manías como dice la hermana o mis mañas como dice nadie en Sinaloa tradiciones ideologías ideologías ¿cuáles son las ideologías que traemos del mundo? de que a lo mejor aquí en la tierra si hay inflación no va a alcanzar ni para las tortillas esa es una ideología del mundo y esa se la incluyeron a ustedes sus padres sus abuelos sus bisabuelos entonces negarse así mismo usted tiene que dejar todo eso ideologías filosofías formas de pensar por eso lleva en cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo esa palabra llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo significa y derribando ese argumento un argumento mental realmente es un precepto que usted trae y eso no va a permitir que fluya la voz del Espíritu Santo a través de ustedes les voy a decir por qué porque si el Espíritu Santo les dice si ustedes según las matemáticas dice este 30 más 30 son 60 y por consecuencia usted tiene que de 30 en 30 pues 90 120 150 pero Jesús dijo no alguien que cree en él y en su palabra y que recibe la palabra y es buen terreno aquí en la tierra es alguien que va a recibir y va a fructificar al 30 al 60 y al 100 cambió del 30 al 60 y luego se fue al 100 entonces las matemáticas naturales no son iguales a las matemáticas del cielo es la misma ciencia médica ciencia médica dice no se puede curar un cáncer que dice la medicina del cielo que es la palabra del Señor la palabra de Jesús que dice la medicina del cielo que por allá Jesús es sano independientemente de la enfermedad que sea se ha dado cuenta entonces son preceptos conceptos que no nos permiten oír la voz ni entender o discernir la voz del Espíritu Santo y vamos a ver aquí mire algo muy importante el negarse a sí mismo algo muy importantísimo Jesús oyó la voz del Padre a través del Espíritu Santo Mateo capítulo 10 más bien vamos a ver el versículo 11 Mateo capítulo 11 ya lo tiene Mateo capítulo 11 versículo 25 oyó la voz de Satanás pero también oye oye y oía la voz del Padre la voz del Espíritu Santo Mateo capítulo 11 versículo 25 así es la palabra en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿cuál fue la reacción de Jesús ahí? ¿le dijo al Padre eso o qué fue? dígame usted le dijo Padre te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra eso fue lo que dijo Jesús así se comunicó con su Padre ¿sí? ¿quién tomó la iniciativa de hablar primero? ¿seguros? vean nuevamente ¿quién tomó la iniciativa de hablar primero? el Padre de Jesús nuestro Padre ¿qué hizo Jesús? Jesús solamente respondió a una voz que oyó ¿sí o no? Jesús no le habló al Padre Jesús oyó una voz solamente respondió Padre te alabo ¿sí o no? significa que Él oyó una voz esa palabra respondió en ese sentido significa que Jesús dijo pero dijo como respuesta a alguien que le habló primero ¿se me explico? eso sí que Jesús oye la voz del Padre oía la voz del Espíritu Santo el Señor Jesús ¿estamos entendiendo? y luego dice el 26 que dice sí Padre porque así te agradó nuevamente sí Padre porque así te agradó ¿cuántos saben que significa una conversación directa con el Padre? una conversación directa y luego afirmando sí Padre sí porque a ti te agradó significa que Jesús en ese momento tenía estaba en comunión con el Padre ¿pero qué cree? los que escribieron esta parte esta historia en ese momento no estaban oyendo la voz del Padre pero sí la estaba oyendo el Señor Jesús ¿sí me explico? ¿estamos entendiendo? entonces Jesucristo se comunicaba con su Padre la palabra esa que viene como respondiendo Jesús o en otras traducciones Jesús dijo así dice ¿verdad? entonces esa palabra es la palabra griega apocrinomai y dice significa dar respuesta a una pregunta es decir en efecto en el griego viene que Jesús dio respuesta a una pregunta ahora ¿qué le preguntaría el Padre? ¿qué le respondió Jesús? te alamo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y le revelaste a los niños ¿qué fue lo que le dijo el Padre? estas cosas yo se las revelé a los niños no a los sabios no a los que se creen sabios en su propia opinión no al catedrático en la universidad que dice que viene del mono a él no entonces Jesús le dice sí Padre ya sé que esas cosas se las revelaste a los niños ¿a qué niño se refiere? aquel que es como un niño para recibir la palabra una actitud de niño para oír entender y hacer la palabra ¿sí? muy bien vamos a Juan al libro de Juan capítulo 11 libro de Juan ¿cómo supo Jesús que el Padre le hablaba? Mateo, Marco Lucas Lucas Juan capítulo 11 versículo es el 11 ¿no? ¿estamos de acuerdo? 41 dije ¿verdad? muy bien ahí va ¿cuál es la historia aquí? Lázaro resucita ¿sí? llegamos al versículo 41 entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado gracias 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 te doy por haberme oído ¿cuántos saben que era una comunión y una comunicación directa entre el Padre y el Hijo? ¿cuántos saben que en ese tiempo puede ser igual entre usted y su Padre? el Padre del Señor Jesús es su Padre es su Padre tan clara era la comunicación de Cristo con su Padre gracias Padre por haberme oído gracias porque sé que siempre que le hable a un muerto y le hable que regrese otra vez sal fuera Lázaro y el muerto saldrá fuera gracias Padre por haberme oído estamos entendiendo era una comunión estrecha que tenía Jesús con su Padre ¿sí? Juan capítulo 12 versículo 49 Juan capítulo 12 versículo 49 porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar porque yo no he hablado por mi propia cuenta todas las palabras todas las palabras que nos habló el Señor Jesús de donde cree que provenían entonces significa que todo lo que nos habló Jesús si provenía del Padre entonces significaba que era información muy importante y que fluía continuamente ¿sí o no? todo lo que dice porque yo lo que yo no he hablado por mi propia cuenta lo que el Padre el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar el Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar significa que todo lo que habló Jesús y no nada más fíjense realmente dice si usted capta bien el mensaje este nuevamente le voy a hacer énfasis que rápido se termina el tiempo yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar el Padre me dio mandamiento cuando saben que era una orden para cumplirse si el Padre le dijo a Jesús Jesús tenía que retransmitir el mensaje ¿cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo que hagamos algo y no lo hacemos? yo sé que a muchos les ha hablado porque les ha dicho y le ha puesto en su mente y usted dice es mi mente no es el Espíritu Santo no es mi mente no es el Espíritu Santo que le está hablando ah pues mejor no voy no voy y predico al vecino no le hablo a mi compañera de escuela de Cristo dile anda corre ve y dile ve y dile a la pancha a tu compañera dile que Cristo vive que Cristo es real y que la ama y que la quiere rescatar del infierno dile no es mi mente yo creo cuantas veces el Espíritu nos ha hablado y Jesús dijo todo lo que yo oigo de mi Padre eso es un mandamiento para mi lo que yo he hablado viene de mi Padre lo que yo he hablado viene de mi Padre cuando Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida era algo que también el Padre le estaba diciendo tú eres el camino dile que tú eres el camino dile que tú eres la verdad dile que tú eres la vida para que ellos puedan creer que tú eres la puerta por la cual pueden entrar ¿se ha dado cuenta? o sea ¿cuánta información no nos dejó el Señor Jesús aquí? ¿cuánta información? guiado por el Espíritu Santo el Señor Jesús hablaba ¿estamos de acuerdo? el Señor Jesús hablaba Juan capítulo 15 versículo 15 ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer dice que el Espíritu Santo nos da a conocer no sus cosas sino las cosas que oí eres ¿o no? no las hará saber a nosotros si estamos de acuerdo y Jesucristo aquí mismo nos está diciendo que nos iba a llamar amigos no siervos porque todas las cosas que oí de mi Padre yo las he dado a conocer todas las cosas que yo oí yo se las retransmito porque yo las oí ¿cuántos saben que oía la voz del Padre? oía la voz del Espíritu Santo Jesucristo oía la voz del Espíritu Santo la voz del Padre a través del Espíritu Santo para que me entiendan ¿si? ¿si? ¿estamos de acuerdo? y usted lo puede encontrar donde ya también la voz la voz del Espíritu la voz del Padre se manifestó a otros para que creyesen también Juan capítulo 12 versículo 27 Juan 12 27 ahora está turbada mi alma dijo el Señor Jesús ¿y qué diré? Padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo ¿qué dijo la voz del cielo? fíjese Jesucristo inmediatamente le habló al Padre e inmediatamente el Padre le contestó ¿qué fue lo que le contestó? lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí había oído la voz y la había oído y había entendido como si fuera un trueno pero había oído la voz ¿estamos entendiendo? ahora se manifestó esa voz a otras personas que estaban ahí en ese momento cuando Jesús dijo glorifica glorifica tu nombre dice el Padre yo lo he glorificado ¿estamos entendiendo? contestó inmediatamente el Padre el Espíritu Santo inmediatamente contesta ¿si? inmediatamente contesta muy bien vamos a ver traigo muchísima información ¿cuánto tiempo va? ¿cero ya? ¿están muy desesperados por irse o qué? nos quedan 10 minutos 10 minutos ¿ok? para darles este mensaje 10 minutos aprovechando que estamos ahí traía muchísima información traigo que me dio el día de hoy también es así que el Señor Jesús vamos a ver solamente dos historias dos historias para terminar de qué manera el Señor Jesús era dirigido por el Espíritu Santo y oía la voz del Espíritu Juan capítulo 9 en continuo en continuo el Espíritu él era dirigido por el Espíritu Santo Juan capítulo 9 versículo 6 versículo 7 ¿ya? se trata de un ciego de nacimiento ¿estamos de acuerdo? que el Señor Jesús nació y crea lo que no nació ciego para la gloria de Dios como dicen muchos no es cierto eso eso no es cierto que la gente nace ciego para la gloria de Dios no ni para que Dios se glorifique haciendo un milagro no es así no es así está incorrecta esa información pero ahorita no hay tiempo de decirlo ok entonces vamos a de qué manera sanó un ciego el Señor Jesús Juan capítulo 9 versículo ¿qué? 6 dicho esto bueno vamos a leer el 5 entre tanto que estoy en el mundo luso y del mundo ¿qué? dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo vea la Marta en el estanque Siloé que traducido es enviado fue entonces se lavó y regresó viendo ¿en qué momento recibió el Señor Jesús la información de que tenía que operar así? a veces el Espíritu Santo mi hermano le va le va a dar una información va a oír usted la voz le va a poner un pensamiento en su mente en la mente de Cristo donde usted haga algo pero usted necesita cooperar con el y le va a pedir a veces cosas raras ¿qué fue lo que le pidió el Señor Jesús? ¿qué hemos hizo? lodo ¿cuándo saben que era algo asqueroso para la mente humana? pero Jesús ¿por qué haces eso? ¿por qué no nada más le imponen las manos al ciego? ¿por qué el Espíritu Santo no dijo que le impusiera la mano sino que se escupiera saliva en tierra? se da cuenta que a veces hay cosas que son locuras para el mundo pero las locuras de Dios son para dar un ejemplo de que alguien va a sanar a través de ello no todos van a recibir sanidad por imponerle manos no todos van a recibir sanidad por correr o por caminar o por agacharse o por un acto de fe de ese tipo o por estirar las manos al frente no todos van a sanar así el Espíritu Santo en muchas ocasiones le va a dar algo así que usted lo haga pero usted tiene que hacerlo estamos entendiendo es una locura eso Dios no tomó la idea de Jesús se le ocurrió no era guiado por el Espíritu Santo se han dado cuenta así como le dijo Lázaro ven ¿por qué no fue y escupió sobre el rostro de Lázaro? digo Lázaro estaba estaba ahí muerto y no podía verle oye lo hubiera hecho sobre Lázaro y no sobre este hombre estamos entendiendo era una locura pero a veces el Espíritu Santo nos manda a hacer cosas de ese tipo yo no sabía que una vez estaba una persona sorda en la ciudad de Culiacán Sinaloa me dijo el Espíritu Santo moja agua en un vaso no fue tan asqueroso moja agua en un papel trae un vaso con agua úgelo y moja en un papel y póselo en el oído y eso hice traje en un vaso con agua metí el papel y lo hice digo nunca lo había hecho ¿cuál es lo más normal? ponle el dedo para que sane pero no le puse un papel mojado con agua declaré que estaba ungida y ya cuando se lo quité empezó ya a oír la persona en otra ocasión solamente le puse le metí los dedos ahí con tuicerilla y todo a una sordita allá en la ciudad en la ciudad de los mochis Sinaloa cuando hubo una campaña en noviembre hace como tres años en las campañas que hacían cuando fue Pedro Michel no se si recuerda que suben los mochis en el estadio pues llegó una sordita ahí que que no Pedro Michel el hermano Pedro Michel estaba orando por otro lado y yo agarré y me dijo pastor usted era pobre por ella bueno pues ya y ya fui allá y le puse los dedos así nada le metí los dedos salió en amarillo ¿no? pero ¿qué cree que pasó? bueno el Espíritu Santo me lo dijo pues o sea usted no se va a atrever a hacerle caso al Espíritu Santo y ahí no utilicé el tapón no utilicé un pedazo de tela con tapón y ¿qué cree? instantáneamente se les taparon sus oídos y empezó a oír la señora para allá vamos hermano espérame no se me delante no se me delante aquí está aquí está aquí está espérame no es que le corte el rollo pero aquí lo traigo ahí va estamos de acuerdo que a veces le va a decir cosas locas el Espíritu Santo locas para su mente pero si usted está coordinado y la mente de Cristo está fluyendo en usted y la unción está fluyendo usted va a hacer lo que le diga el Espíritu Santo porque a través de ello va a sanar la persona y lo va a hacer por el bien de la persona ¿ok? ¿estamos de acuerdo? ¿o no? muy bien entonces mire vamos a concluir exactamente con el caso ese que me dijo el hermano vamos a Marcos ¿cuántos saben que se lavó y regresó viendo esta persona? ¿sí? Marcos capítulo 7 ya terminamos versículo del 32 al 35 es algo loco pero bueno son cosas que nos va a pedir el Espíritu Santo en algún momento dado usted tiene que fluir con él mi hermano no tiene que ah yo creo que fue mi mente que hiciera esto no usted tiene que fluir con él Marcos capítulo 7 versículo 32 y ya terminamos del 32 al 35 y le trajeron un sordo y tartamudo como estaba sordo y aparte casi estaba mudo no estaba tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima ¿qué fue lo que le pidieron? Señor Jesús ahora como pusiste la mano sobre la suegra de Pedro Pedro tenía suegra que no es la piedra de la iglesia si tenía suegra es decir si tenía esposa Pedro entonces Señor Jesús ¿cuántos saben que llegó y le puso la mano y sanó la suegra de Pedro? ¿si o no? se le fue la temperatura ¿si? pues eso mismo le estaban pidiendo al Señor Jesús Señor Jesús ve y ponle la mano a este tartamudo que está sordo Señor ponle la mano fíjense si el Señor Jesús hubiera sido otro me voy a dejar llevar por la gente mira la gente ya vio que yo le puse la mano a la suegra de Pedro y vieron como sanó pues voy a repetir la misma acción pero veanle que hizo el maestro Marcos capítulo 7 versículo 35 estamos ¿verdad? 32 perdón dice y trajeron un sordio tartamudo y le robaron que le pusiera la mano encima el Señor Jesús fue el primero que practicó la imposición de manos y tomando la parte de la gente metió los dedos en las orejas de él es decir como su servidor y que pasó después de meter los dedos en la oreja todo lleno de cerilla fíjense primero los metió ya los sacó todo lleno de cerilla y luego ¿qué hizo el Señor Jesús? luego dice a ver otra vez y tomando la parte dice metió los dedos ¿no estamos de acuerdo? y como este no salió tan impregnado en cerilla le dio una vez al otro ¿me entiende? dice los dedos no dice un dedo ¿ok? ¿está entendiendo? en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua aparte que metió los dedos todavía no diga que yo soy cochino entonces usted le estaría diciendo cochino Jesús porque era guiado por el Espíritu Santo yo lo estoy nada más simbolizando lo que Jesús hizo ¿ok? muy bien ¿qué dice que escupió? dice el 33 escupiendo tocó su lengua imagínense todas las babas aquí del Señor todas las babas aquí en la mano acuérdense que no estaba ciego este estaba mudo y estaba sordo imagínense venía en la mano Jesús todo lleno de babas y no estaba ciego estaba sordo y estaba mudo imagínense venía ta 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 todo mudo y venía en la mano toda llena llena de saliva el Señor Jesús ¿qué hubiera hecho cualquier persona en su sano juicio? con la mente natural en la mente humana que hubiera hecho no mejor corro ¿si o no? le hubiera dado asco ¿cuánto sé que le hubiera dado asco? pero este a este este sordo y tartamudo no le dio asco fíjense lo que pasó tocó su lengua con todas las babas de Jesús tocó la lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo este levantó los ojos al cielo Jesús ¿verdad? y le dijo es decir se abierto que se abrieron los oídos se abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se sacó la ligadura de su lengua y hablaba bien ¿qué hubiera pasado si este sordo y tartamudo le da asco lo que Jesús hizo? ¿y por qué Jesús lo hizo? lo hizo porque era guiado por el Espíritu Santo ¿cuántos saben que la gente le decía que le pusiera manos? no le dijo que escupiera el Señor Jesús pero ¿por qué hacer ese acto tan para la mente humana tan sucio ¿por qué hacerlo? iba contra las reglas inclusive de los fariseos mi hermano los fariseos se tienen que lavar las manos y purificarse no sé qué tanto tiempo para poder sanar ¿por qué hizo este acto el Señor Jesús? era porque era guiado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo o alguno de ustedes los va a mandar a hacer ese tipo de cosas cuando usted está coordinado y usted está totalmente ligado al Espíritu de Dios y oye la voz del Espíritu cuando me dice un enfermo el Espíritu Santo lo va a decir como lo haga y no en todos los casos va a ser imposición de manos no en todos los casos ¿se han dado cuenta? así es que si usted me ve hacer locuras de repente aquí no crea que es porque yo lo quiero hacer si de repente escupo por ahí y le doy una bofetada a alguien por favor no me cuestione y no se desanime al pasar al frente cuando lo vaya a ministrar pero como la gente no va a que va a llegar pues no va a saber ¿entiende? pero usted con toda confianza puede pasar no pasa de que hagamos algo ahí pero alguien que es guiado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre lo va a dirigir a hacer cosas y usted tiene que obedecer el Señor Jesús el Señor Jesús puede haber dicho no, ¿cómo? ¿cómo voy a escupir en su lengua? ¿cómo? y el enfermo también pudo haber huido en ese momento dándole asco ¿si o no? pero no tanto el enfermo como el Señor Jesús contribuyeron con el Espíritu Santo el enfermo sabía que esa acción lo iba a sanar ¿cuántos saben? el Espíritu Santo también le dio testimonio al enfermo ¿se han dado cuenta? el Espíritu Santo da testimonio a los enfermos vio un predicador donde una mujer no tenía seno y él ministró a la mujer y le salió el seno instantáneamente en ese momento ante cámara se vio pero ese mismo hombre que escupió en su mano para ministrar a una que estaba no sé si era mudita por ahí y le puso la mano no sé si por aquí se la puso con la saliva de él así literal ¿qué cree que hizo la mudita esa? inmediatamente ¿y qué cree que pasó con ella? quedó muda siguió muda debemos de fluir con el Espíritu Santo porque él es el que no va a llegar a hacer a veces locuras para la mente humana pero no son locuras para Dios Dios lo hace con la finalidad de hacer un punto de contacto y un acto de fe que puede impactar la mente de esa persona y pueda traer un milagro de sanidad de su poder manifestándose aquí en la tierra póngase piel gracias después de haber escuchado tanta suciedad para la mente pulcra de ustedes pero para Dios no fue suciedad fue solamente actos guiados por el Espíritu de Dios para que sanara a un enfermo y manifestar su gloria aquí en la tierra Jesús fluía contribuía con el Espíritu de Dios y siempre andaba oyendo la voz del Padre todo lo que nos dijo Jesús venía una voz del Espíritu Santo que le decía que hacer que decir como actuar en ciertos momentos pero siempre era guiado por el Espíritu de Dios así que usted puede tomar la decisión que oír como oír y como actuar y ser impulsado por el Espíritu de Dios Padre te damos gracias en esta noche porque eres bueno porque eres fiel a tu palabra porque nunca fallas Señor porque eres un Dios de pactos te doy gracias maravilloso Espíritu Santo yo soy imitador de Cristo Señor y todo lo que tú me digas yo lo haré Espíritu Santo así como el Señor Jesús hizo todo lo que tú le dijiste que hiciera Espíritu Santo yo también lo haré Señor no importa lo que sea aunque para la mente humana sea sucio diga yo lo haré porque para ti es limpio porque para ti es sanidad para ti manifestación de tu poder manifestación de tu gloria yo lo haré Espíritu Santo yo fluyo y contribuyo contigo Señor contribuyo contigo para la obra que tú quieres hacer aquí en este estado en este país en Latinoamérica Señor yo fluyo contigo Espíritu Santo te doy gracias porque yo oigo la voz del buen pastor te doy gracias porque yo oigo tu voz Señor cada momento puedo discernir la voz que proviene de ti pero también puedo discernir la voz del salteador Señor y te doy el honor la gloria la honra la alabanza porque solamente tú la mereces en el nombre de Jesús Amén dale un fuerte aplauso al Rey un fuerte aplauso al Espíritu Santo en el nombre de Jesús Él es el Rey el Señor y nuestro único Dios y Salvador Jesús somos imitadores de ti Señor somos imitadores de ti Jesús y somos guiados por el Espíritu de Dios y hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice en el nombre de Jesús Amén Gloria Amén Amén